Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial vamos a aprender cómo descargar videos de Facebook con la herramienta que se llama Facebook Downloader. Esta aplicación es muy fácil de usar. Para los que anteriormente ya habían utilizado esta herramienta por medio de mis tutoriales y que me comentaron que ya no les funcionaba, es porque esta herramienta ha tenido unos cambios y hoy les voy a enseñar esos cambios que han hecho y que son buenísimos. Nos van a seguir ayudando a descargar esos videos. Entonces, esta herramienta, los enlaces se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Así es que no se preocupen, no tienen que apuntar nada. Esta herramienta se llama, bueno la URL es fbdown.net. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir a ese sitio web y pegar aquí el enlace de tu video. Así es que lo vamos a hacer en vivo. Vamos a ir a otra página. Vamos a buscar un video que podamos descargar para darte ese ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si encontramos algún video. Ok, supongamos que es este, cualquier video, ¿no?, de Facebook. Lo que tienes que hacer, el primer paso, es dirigirte a donde está el horario y los minutos en que subieron ese video. Ok, si le das clic, se va a abrir otra vez en otra ventana. Y lo que tienes que hacer es darle clic derecho, centras el ratón en la imagen del video, le das clic derecho. Ups, vamos a silenciarlo. Creo que escogí el peor video, pero bueno, esto es para hacerles el ejemplo. Entonces, damos clic al video y buscamos mostrar URL del video. Una vez que tengamos esa URL, vamos a darle clic y lo vamos a copiar. Nos vamos a dirigir a la herramienta. Ok. Y lo vamos a pegar aquí. Una vez que lo pegamos, le damos clic en Download. Y aquí te va a aparecer, si a veces te aparecen dos opciones, ok, que dice, te dan un video en una calidad normal, otra opción en una mejor resolución. Entonces, cualquiera que sea. Ojo, mucho cuidado de no presionar nada de lo que está aquí, ok, porque eso es publicidad. Y si le das clic, se te abren otras ventanas. Y olvídate, eso se hace todo un rollo. Entonces, no presiones nada de lo que está aquí, esta publicidad. Simplemente es el texto que dice aquí, Download Video. Lo vamos a hacer para que veas que se empieza aquí abajito, empieza a descargarse, ok. Puede llevar algo de tiempo. Entonces, ese es un video que está público, ok. Pero mira que lo que ha pasado, los videos que están dentro, ok, para todos mis amigos que tienen grupos, que están haciendo videos live y que necesitan descargar sus videos, ok. Esto es lo que tienen que hacer. Vamos a buscar un grupo. A ver, ahorita no recuerdo. Vamos a buscar un grupo privado. A ver, el de aquí, el de mi socia y compañera, Noelia, tiene un grupo que se llama Diseño para Emprendedores. Este grupo es privado. Si yo quisiera descargar un video, ya vas a ver lo que va a pasar. Vamos a ver. Ok, aquí ella tiene un video. Recuerda, le vamos a dar clic en el horario, a la fecha. Vamos a darle clic derecho. Sobre la imagen del video, mostrar URL, copiamos la URL y nos dirigimos a esa herramienta. Ok, entonces vamos a pegarlo. Y mira lo que pasa. Aparece esto aquí en rojo y nos dice, pues, que no, que el video es privado y no lo podemos descargar. Pero aquí, si leemos bien, si ponemos atención, nos dice, ok, por favor, ve cómo se usa la herramienta o utiliza la extensión de Google Chrome para bajar cualquier video. Ok, entonces nosotros tenemos que instalar esta extensión, ok, y lo vamos a hacer aquí. Dándole clic aquí, se nos va a abrir las extensiones. Lo único que tienes que hacer aquí es darle clic al botón azul, adherir a Chrome. Esperamos que se procese, ok, nos sale esta ventanita, le damos clic en adherir a extensión. Ok, y se nos vuelve a abrir la otra ventana y nos explica cuáles son los pasos, ¿no? Como funciona. Pero bueno, si te fijas aquí en la parte superior derecha, también ya tenemos aquí esa flechita, ok, esa es la extensión de esta herramienta, ok. Tiene una flechita hacia abajo. Entonces vamos a volver a la misma página para que veas que ahora sí vamos a poder descargar este video. Ok, bueno, ya estamos aquí otra vez en este video. Recuerda que era privado, no lo podíamos descargar, ya sea privado de otro grupo que no sea tuyo o el tuyo propio, ok. Ahora mira cómo funciona esta extensión. Aquí puedes ver que está en verde, ok. Cada que tú puedas descargar un video, esta se va a cambiar de gris a verde. Entonces si le das clic, mira, nos aparece aquí el nombre, no el de Reginelli porque es el nombre de la página, y aparece el botón de Download. Le damos clic y vamos a darle otra vez clic aquí al botón gris que dice Download your video. Le damos clic, se vuelve a abrir. Y el siguiente paso es darle clic a la flechita que está aquí abajo, o algunas veces si le das clic derecho sobre la ventana que se te abrió, te dice aquí salvar como. Si le das clic derecho se te abre y tú le puedes cambiar el nombre del archivo, por ejemplo aquí le vamos a poner Noelia, para distinguirlo. Le das clic en salvar y se empieza a bajar, ok. O también le puedes dar clic aquí, a esta flechita y se empieza a descargar el video, ok. Bueno, espero que este tutorial te sirva, que utilices esa herramienta. Si vas a la descripción del video, ahí te muestro los enlaces para que te puedas dirigir a la herramienta y también para la extensión, para descargar la extensión de Google Chrome, ok. Espero sus comentarios, si te gustó, si no te gustó. Y por favor, si tienes algún otro tutorial que te gustara, que yo hiciera en los Facebook Lives de este grupo, por favor, déjalo en tus comentarios, ok. Nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.